Hola, mi nombre es Ana María Dávila, hago parte de Auxiliar de Vuelo y estoy en el programa de Técnica Bocan. Para mí, Cultura Seri son los diferentes valores que nos ayudan como personas a formarnos integralmente. Yo los quiero invitar para que estén en Técnica Bocan, ya que acá es un gran ambiente para nuestro futuro.